Vamos directamente a hablar de la cumbre que tuvo lugar entre diferentes países árabes como principal objetivo para delinear los que podrían ser los nuevos tratados internacionales y bilaterales entre países de una misma región en un momento en el que la posibilidad de una guerra más grande cobra valor. Jamás exigió más acciones de los países árabes y musulmanes por la operación militar de Israel en Gaza. Justamente esto se temía, ¿no? Que los países árabes y musulmanes en cuestión se unan y le hagan frente a Israel, un país que ya a través de sus múltiples ataques ha matado a más de 11.000 personas en Palestina. En una sesión informativa en la capital libanesa, Beirut, el representante de Jamás dijo que acogía con agrado las palabras de los líderes que asistieron, pero que la cumbre no había dado lugar a mecanismos eficaces ni a medidas inmediatas para detener este conflicto. Arabia Saudita trató de presionar a Estados Unidos e Israel para que pongan fin a las hostilidades en Gaza y el príncipe heredero, gobernante de facto en el reino, reunió líderes árabes y musulmanes para reforzar este mensaje. Gracias por ver el video. ¡Gracias!